Música Amigos que tal, muy buenos días, ya miércoles mitad de semana ya les tenemos preparada toda la información acerca de las condiciones del clima. Durante este día, la tormenta tropical rosa, como posible huracán, se ubicará al sur de Baja California Sur, reforzando el potencial de tormentas muy fuertes en el occidente del país. Por otra parte, se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal al norte del territorio nacional, que estará generando potenciales de lluvias puntuales intensas, acompañadas de rachas de vientos que estarán superando los 50 km por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Se prevé una onda corta que se extenderá del oriente al suroeste mexicano, apoyada por la zona de emergencia en altura y el ingreso de aire cal y diúmeo de ambos litorales, provocando lluvias para la mayor parte del territorio nacional. Ya en las temperaturas actuales y condiciones de cielo, el rosario se mantiene con 18 grados. La Paz, Durango, Monterrey estarán cambiantes de 15 hasta alcanzar los 31 grados. Guadalajara, Jalisco y Ciudad de México reportan una condición de cielo parcialmente soleada y ya los valores entre Acapulco, Oaxaca y Tutsla estarán cambiantes de 15 hasta alcanzar los 26 grados. Esta mañana para el estado de Sinaloa, nos arroja valores de temperatura que estarán cambiantes de 24 hasta alcanzar los 27 grados. Aquí las condiciones de cielo predominan parcialmente soleadas. Ya los próximos cinco días de Los Monchis, nos arroja condiciones de cielo que pasarán de parcialmente soleadas a mayormente despejadas. Mientras que en el sector de Guasave, el día de mañana mantendremos una condición de cielo parcialmente nublada acompañada de valores de temperatura que estarán cambiantes de 24 hasta alcanzar los 33 grados. ¿Qué nos espera en el sector de Guamuchil? Aquí las condiciones de cielo en general pasarán de mayormente nubladas a parcialmente soleadas. Los valores mínimos de temperatura estarán cambiantes de 24 hasta alcanzar muy ligeramente los 25 grados. Ya para la capital de Sinaloa, los próximos cinco días, nos arroja valores de temperatura en general que estarán oscilando los 23 hasta alcanzar día por la tarde las máximas de 34 grados. Aquí las condiciones de cielo en general pasarán de mayormente nubladas a mayormente despejadas. Mientras que en el bello puerto Mazatlán, el día de mañana mantendremos una condición de cielo mayormente nublada acompañada de valores de temperatura que estarán oscilando los 25 hasta alcanzar los 31 grados. Pasemos a conocer la fase lunar donde se mantiene como luna llena. Salida de la luna 18 horas con 23 minutos. Puesta de la luna 6 horas con 34 minutos. Salida del sol a las 6 horas con 9 minutos. Y puesta de sol 18 horas con 14 minutos. Amigos, con esta información yo me despido deseándoles que pasen un bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!